Atari tendrá su propia cadena de hoteles para gamers. ¿Cómo es eso? ¿Alguna vez imaginaste ir a un hotel con temática de videojuegos? Obviamente esto lo estoy leyendo textual. Bueno, estos hoteles van a estar en Arizona, Chicago, Denver, Las Vegas y otras ciudades que no especifican el artículo, conformando un total de ocho establecimientos, en un comienzo al menos, en su primera etapa. Wow. ¿Y cómo? ¿Tenés alguna idea de cómo van a formar las habitaciones? ¿Cómo están hechas? Lo único que espero es que haya un buen trabajo de limpieza porque ahí va a haber un olor importante. Eh, che, pala, negrazo. Porque, nada, ese es otro estigma también que dice que los gamers son descuidados higiénicamente. Que los hay, pero no son todos. Sí, bueno. El tema de los olores, si te vas a cualquier lugar, estoy seguro que los vas a encontrar. Imaginate en un... Imaginate en un vestuario... Eso iba a decir, en un vestuario de un equipo. En un vestuario de algún equipo. Hermoso ambiente, eh. Hermoso ambiente. Pero, ¿tenés alguna idea del precio de estas habitaciones? No, al menos por ahora no está especificado el precio. No creo que vaya a ser muy económico, la verdad, porque estoy seguro que va a estar dedicado a equipos de eSports que estén financiados, obviamente. Claro, es como el espacio de coworking, pero para eSports. Básicamente, por eso te decía lo de la gaming house, como comentabas, al estilo Coscu, al estilo Ibai. Ibai tiene una gaming house también, es verdad. Así que... ¿Te imaginas ser como Ibai? Me hubiese encantado ser comentarista de algún torneo importante. Sí. Claro, comentando, qué sé yo, alguna... Más de Counter. Ajá. Porque si sos de... Del LoL tenés que saberte las mecánicas, todo eso. Yo pienso que en el Counter, podés decir, uh, este la pegó, la pegó, el disparo de este, lo considero más simple. Así que, imagínense, dentro de un par de años yo comentando un torneo de Coscu. Sí, yo de LoL no sé nada. Habré jugado una partida, lo desinstalé, porque la verdad que el juego no me copa, esa onda MOBA. Pero bueno, yo te banco en esa de CSGO, soy más de shooter, más de acción.